Hola, soy Luis Vargas y este es mi casting para Gran Hermano. Bueno, soy de Formosa, para los que no conocen, estamos en el norte, todavía no sabemos bien si somos argentinos, si estamos adentro, afuera, pero por ahí andamos. Soy de Leo, lo que quiere decir que soy mi sorete. Tengo 33 años, en años perruno serían 21, y yo soy perrísimo jugando al fútbol. Y la verdad que no sé qué le podría aportar al programa, porque soy un tipo re común, aburridísimo, no soy homosexual, no soy lesbiano, binario, no binario, ni me percibo como ornitorrinco, ni nada. Así que creo que no le voy a sumar mucho, la verdad que el rating va a ser un asco, el programa en sí ya es una poronga, así que imaginate que aparezca yo peor. Si por esas casualidades debo entrar y voy al teléfono o pierdo enseguida, porque ni amigos ni crédito tienen. Así que lo que sí le puedo confirmar es que desde muy chico siempre quise tener una casa, no laburar, comer de arriba, así que por ese lado creo que puedo sí agregar algo. Y nada, la verdad que esas son mi aspiración, así que a la gente de Telefe, el solcito, no sé dónde va a salir. Si quieren que su programa sea más garcha de lo que ya es, llamenme. Tip de color, tengo un video dando vuelta, es un video de cómo renderizar imágenes en el CorelDRAWN, no creo que mucho más de eso le ayude, pero para el que quiera aprender, está buenísimo. Así que ojalá este video es de la vuelta al mundo y que me puedan llamar y a ver si hacemos unos pesos. ¡Gracias!